Amigos y seguidores de nuestro canal, hoy vamos a enseñarles una hermosa finca campestre de aproximadamente 2.700 metros cuadrados. Es una propiedad muy bien ubicada, es una propiedad que cuenta con un kiosco, cuenta con una casa de dos alcohazala, cocina y comedor. Y el precio de esta propiedad es de 295 millones de pesos. Como pueden analizar las vías de acceso, son unas vías muy asequibles, muy buenas. Estamos aquí a tan solo dos minutos de vía pavimentada, lo que hace una propiedad muy asequible para cualquier clase de persona, incluyendo personas de edad que se dificulta a veces por la llegada de los ingresos de las propiedades. Esta propiedad tiene unos ingresos muy buenos, como pueden analizar, las vías de acceso son muy buenas. Las vecindades por este costado, como pueden analizar si quieren, pueden analizar un poquito. Las vecindades aquí son muy bonitas, son muy exclusivas. Entonces, amigos y seguidores de nuestro canal, en este momento vamos a proceder a conocer la propiedad que les estoy enseñando. Esta propiedad cuenta con un área, como les digo, de 2.700 metros cuadrados y es una propiedad muy asequible. Una propiedad de aproximadamente, como les digo, 2.700 metros cuadrados. Es una propiedad muy bonita, la pueden analizar. Aquí está la vía de acceso, aquí el portón de la entrada. Y lo importante de esta propiedad es que la vía peatonal finaliza acá en esta próxima finca. Entonces, eso la hace una finca muy privada también. Bueno, aquí estamos ingresando. Como pueden analizar, la finca es una finca muy bonita, una finca totalmente plana. Es una finca que tiene una casa acá a este costado, que en un momento se las vamos a enseñar. En el momento vamos a conocer, pues, como tal, los que son los árboles frutales. Para todos nuestros seguidores y todas las personas que nos están mirando en este momento. Esta finca tiene árboles frutales, estos son naranjas. También, por aquí, aquí tenemos un limón. Como pueden analizar, es un limón, esto es un palo de limón. Y aquí, por este costado, como pueden observar, tenemos un amplio kiosco o zona barbiquio. Bueno, esto es un amplio kiosco, como lo pueden observar, la madera es una madera muy buena. Es una madera muy gruesa, muy buena. Todo está muy bien edificado. Como pueden analizar, el terreno es todo totalmente plano, plano. Entonces, esta propiedad, como les estaba diciendo, es una propiedad que cuesta 295 millones. Tiene todos los servicios, incluido agua y energía. También les quiero comentar que esta propiedad cuenta con una privacidad. O sea, esto es un sitio privado donde no se cobra administración. Que lo bueno, no es un sitio privado que no cobra una administración. Por lo tanto, es muy, muy, muy bien situada. Esta propiedad se encuentra tan solo 4 minuticos del kilómetro 30 y aproximadamente 4 o 5 minutos del de 1. O sea, hay supermercados, hay ferreterías, lo que la hace muy exequible. Está muy cerca de todo, está todo a la mano para las personas de edad, como les digo. Pueden irse de a pie haciendo ejercicio al pueblo. Y tendrían apenas 4 o 5 minutos para llegar al pueblo, ¿sí? Y volver, digamos, a la casa. Como pueden analizar este terreno, estoy por la orilla ahí del cerco, puede ir usted y quiere. Este terreno es totalmente plano y lo tenemos todo enmallado, ¿sí? Todo este terreno lo tenemos enmallado. Así como puede nuestro barco. Y el terreno, aquí es un terreno totalmente plano, un terreno muy exequible, un terreno muy bueno. Este terreno, como les decía, tiene unos 2.700 metros cuadrados. Tiene 2.700 metros cuadrados. Lo que lo hace un terreno muy exequible. Como pueden analizar todo, el terreno es totalmente plano. Amigos y seguidores, también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y le den like a nuestros videos, ya que tenemos muchísimas más propiedades para enseñarles. Bueno, muy importante resaltar este punto. Esta propiedad tiene dos vías de ingreso, ¿sí? Tiene dos vías de ingreso, lo que lo hace muy exequible. También, a Juntos Lajos estamos a dos o tres minutos de vía pavimentada y a 40, 45 minutos de la ciudad de Cali. Es una propiedad que tiene 2.700 metros cuadrados. Un metraje muy, muy, muy considerado. Y esta propiedad, como pueden analizar todo, es totalmente plano. Y tiene una vista espectacular para las montañas, se mira las parcelaciones. Entonces, tiene una vista muy, muy, muy bonita. Amigos y señores, en el momento, pues, no tenemos como tal llaves de la casa, pero vamos a tratar de enseñarle algunas partes. Igualmente, le voy a señalar, digamos, le voy a dar la descripción de la casa. Es una casa que cuenta con dos alcobas, sala, cocina, comedor y adicional a esto, dos perreras acá que las vamos a enseñar. Esas sí las podemos mirar. Por aquí tenemos palmas, por este costado. Vea, para las personas que les gustan las flores, qué flor tan bonita. También hay un palo de guayabas. Bueno, aquí tenemos un palo de guayabas donde podemos colgar unos volumpios para que los niños jueguen. No se mesan aquí porque aquí está el espacio suficiente para que ellos puedan mecerse. Y aquí, en este costado, tenemos la zona de asado. Aquí tenemos la zona de asado. Aquí se pone la parrilla. Aquí es la zona de asado, ¿sí? El clima aquí es un clima entre 24 y 25 grados centígrados. Es un clima muy delicioso. Como pueden analizar, todo el terreno es totalmente plano. Ya, el terreno es totalmente plano. Tiene dos vías de acceso, como tal. Y es un terreno que se encuentra, como les digo, ubicado aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de Cali. Aquí, por este costado, tenemos unas perreras. Nos lo van a analizar. Aquí tenemos unas perreras muy bonitas para los amantes de los perritos. Aquí caben dos o tres perritos, como pueden observar. Y aquí tenemos otra perrera. Y tenemos aquí los platones y la alberquita donde echarle la comida de los perritos, ¿sí? Entonces, Como les estaba diciendo, es un terreno muy desequible, un terreno muy bueno. Aquí, por este costado, tenemos, pues, como unas pesebreras, ¿sí? Pero, pues, esto se puede adecuar para otras piezas o puede, como pueden analizar, están muy bonitas, están muy bien, pues, arregladas, tiene estructura en material y parte en madera también, como lo pueden analizar. Aquí hay otra pieza pequeña, realmente. Y aquí, por este costado, pues, tenemos, aquí por este costado tenemos la casa, que ya en un segundo, pues, la vamos a analizar. Aquí tenemos, por aquí podemos observar un poquito la casa. Por aquí podemos observar un poquito la casa. Mi compañera les va a enseñar un poquito lo que es el interior de la casa, porque, pues, no podemos ingresar como tal, pero ahí se puede mirar prácticamente todo lo que es la cocina y lo que es la zona de, por ejemplo, acá a este costado hay una alcoba, dos alcobas. Aquí está la cocina, como pueden observar, y allá está la zona de lavado y los baños. Esta es la sala como tal de la casa. Bueno, amigos y seguidores, como pueden analizar, aquí les vamos a enseñar ahora sí el frente, el frente de la casa como tal. Este es el frente de la casa. Desde ahí se puede mirar toda la casa completa. Es una casa muy bonita, una casa pequeña realmente, pero muy bonito. El terreno es totalmente plano. Ahora, mi compañera, se hace por este costado y le vamos a dejar la panorámica de acá, de todo lo que es el pasto y lo que es la zona verde, que es totalmente plana. Amigos y seguidores, también los invitamos, como les digo en todos los videos, a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos, para seguir enseñándoles muchísimas más propiedades. Bueno, amigos, los dejo con esta hermosa panorámica.